En este vídeo vamos a hablar de las cifras que va a tener este nuevo contrato que va a firmar con casi total seguridad Ansu Fati en su renovación por el Barcelona. Veremos a ver qué es lo que ha dicho Samuel Lomtiti sobre su futuro en el club culé y la previa del partido de Champions entre el Barça y el Dinamo de Kiev. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, analizar la primera noticia y vamos a ver las declaraciones de Samuel Lomtiti a Mundo Deportivo. Uno de los futbolistas que todavía no ha debutado esta temporada con la camiseta del Barcelona es Samuel Lomtiti. El francés no cuenta para Ronald Koeman y su posición dentro del club está en entredicho. Le buscó salida al Barça en verano para aligerar la masa salarial pero no encontró la forma de colocarlo en el mercado. A pesar de todo lo que rodea a la figura del futbolista, el zaguero que tiene todas las papeletas para marcharse en enero. Rompió su silencio en Mundo Deportivo. Dijo lo siguiente. Lloré cuando me reuní con el presidente. Yo no hablo mucho pero si digo algo, lo digo con el corazón y al final es lo que pasó. La verdad que fue una conversación muy importante para mí. Necesitaba hablar y decir las cosas claras. Que el presidente supiera que estoy bien y a tope. Que quiero ayudar al club y al equipo. Es la única cosa que quería decir. Empezó diciendo el galo que agregó lo siguiente. Él me dijo que si estoy bien, lo tengo que demostrar y lo voy a hacer. Él me conocía de cuando llegué a Barcelona. Me veía bien y sabía que hice buenos partidos. Me dijo Samu, si estás bien lo tienes que demostrar y luego puede ser que tengas oportunidades. Añadió. Por otra parte, Untiti no ocultó su preocupación por su imagen. Por ello el francés lanzó un mensaje y dijo desde el primer día demostré que era trabajador. Que amaba este club y al final todo cambió. Todo. Por último, el central que admitió su miedo a las agujas. Afirmó que no cree que haya influido su pérdida de protagonismo. Con la imposición del club hacia Koeman de que tenía que jugar. No sé, es el único que puede tomar decisiones. Alguien le puede decir algo pero es él el que decide. Y yo tengo que aceptarlo. Y es que aquí podéis ver la portada del mundo deportivo con Samuel Untiti como gran protagonista rompiendo su silencio. Vamos a hablar ahora de las cifras del nuevo contrato que con toda probabilidad Ansu Fati firmará con el FC Barcelona. El canterano seguirá de Blaurana hasta el 30 de junio de 2027. Después del principio de acuerdo a que llegaron la noche del lunes. En Oporto, el representante del jugador Jorge Méndez y el director de fútbol del Barça, Mateo Alemán. Que se desplazó hasta Portugal para sellar el compromiso. El club laurana ha logrado como quería un contrato largo con el futbolista. Y también ponerle una cláusula de rescisión prohibitiva. Será de mil millones de euros. La misma que se le puso a Pedri cuando renovó la semana pasada. Es una cifra que muestra la apuesta firme del club por estos jugadores. Así como un aviso al resto de clubes europeos. El Barça sigue vivo. Por contra, el club laurana tendrá que rascarse el bolsillo más de lo que se esperaba. Se sienten satisfechos en el club por las condiciones pactadas. Pero reconoce que son más altas de lo que se empezó planteando. Lógico teniendo en cuenta que Ansu se ha convertido en uno de los iconos de la entidad. Ha heredado el 10 de Leo Messi. Y ha vuelto como un tiro después de la lesión. Con dos goles en cuatro partidos incompletos. Hemos tenido que aceptar algunas condiciones. Pero es un contrato justo y bueno para el club y el jugador. Que percibirá lo que se merece. Teniendo en cuenta su trayectoria y su futuro. Dicen en el Barça. Donde sabían que importantes clubes europeos habían hecho llegar importantes ofertas. A Méndez por Ansu. El delantero de la cantera tenía contrato hasta el 30 de junio de 2022. Pero el club tenía la opción de prorrogar dos años más el compromiso. Desde la dirección deportiva que sabía que Méndez dudaba de la legalidad de esa cláusula firmada cuando el jugador era menor de edad. En ningún momento se pensó en utilizarla. Y se prefirió siempre negociar un nuevo contrato con una importante mejora salarial para un futbolista que debe ser fundamental en el club. En la próxima década el acuerdo es total entre las dos partes. Ahora se debe plasmar sobre papel. Al Barça le gustaría que se pudiese anunciar antes del clásico del próximo domingo. Por tanto este es el contrato que firmará Ansu Fati con el Barcelona. Vamos a hablar ahora de la previa del partido de Champions League. Entre el Dinamo de Kiev y el FC Barcelona. Y es que hay convocatoria ya lista de cara a este partido. Con un total de 22 jugadores en la lista. Con un equipo titular que podría ser el siguiente. Marc André Ter Stegen en portería. Jordi Alba. Clement Lenglet. Gerard Piqué. Y Sergi Roberto en defensa. Centro del campo para Sergio Busquets. Frenkie de Jong y Gabi. Y arriba Sergi Nodest. Memphis Depay. Jan Sufati. Y es que el Barça se la juega en este partido. Y no solo en el ámbito deportivo sino también en el económico. No es un secreto que el Barcelona no atraviesa un buen momento en el ámbito financiero. Algo que va de la mano con lo deportivo. En una dependencia de los resultados sobre el campo. Un resbalón ante el Dinamo de Kiev. Podría suponer otro duro golpe en las arcas del club. De acuerdo con Eduard Romeu. Vicepresidente económico del Barça. En declaraciones para Cataluña Radio. La meta estimada es figurar entre los ocho mejores de Europa. Lo dijo así. Nuestros presupuestos contemplan que el primer equipo de fútbol. Llega a los cuartos de final de la Champions League. La visita de los ucranianos será el primero de los dos compromisos vitales para los de Koeman. Están obligados a obtener los tres puntos en ambas presentaciones. Antes de recibir al Benfica y visitar al Bayern de Mönch. Esperando no llegar a Alemania. Necesitando puntos para avanzar a los octavos de final. Si el equipo azulgrana no se clasifica para la fase de eliminación directa. Dejará de percibir unos 9.6 millones de euros. Que se sumarían a los 10.6 que les reportaría el avance a los cuartos. Tal como está fijado en los objetivos definidos por el club. Como lo ha explicado el propio Romeu. En total las pérdidas ascenderían a 17 millones de euros. Terminar tercero en su grupo relegaría al Barça a disputar la Europa League. Un torneo que deja unas ganancias muy inferiores a las esperadas por la directiva culé. 1.2 millones de euros por llegar a octavos. 1.8 más en caso de seguir avanzando. Y un máximo de 14.5 millones si se conquista el trofeo. Por tanto estas son las últimas noticias del Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal. Para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante. Para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. Hasta la próxima.